Yo creo que todavía falta un poco más de organización, porque yo todavía puedo ver las filas, las largas filas que hay de gente, de personas, así que yo creo que falta un poquito más todavía. ¿Cuánto vas a recargar en esta oportunidad? Y yo ahora voy a recargar 200 pesos para no estar haciendo la fila, porque si no después te complicas. Por eso vengo. ¿Cuánto vas a recargar? 100 pesos. ¿Cuánto le dura 100 pesos? Sí, mira, la verdad como mayor de 70 años, no sé, no tengo los cálculos exactos, no manejo. Sí, un problema único, fin de semana sin nada. ¿Qué hicieron el fin de semana? Si pudimos salir prestando la tarjeta, y bueno, y si no hay que quedarse en la casa. ¿Falta más información? Falta negocios que atiendan con la suba. ¿Están cobrando para recargar en otros negocios? No, por lo menos no, no supe. ¿Cuánto va a cargar ahora? 100, y me alcanzará para 15 pasajes, pero así estricto, ¿no? Ida y vuelta. ¿Comparten la tarjeta en casa? Todos tenemos, pero algunos gastan más, se quedan sin crédito. Está bien el sistema este de la suba, pero lo que me gustaría es que los días domingos también haya un lugar habilitado para la carga. ¿Ya no se podía cargar en ningún lado? ¿En ningún lado? Inconvenientes no, pero he visto muchos letreros de que ya no venden tarjetas, y también, por ejemplo, preguntando a la municipalidad, me dice, si usted carga en un banco, tiene que volver a registrar el importe. Así que hay que ir y venir y venir. No sé por qué los bancos no la registran. Y voy a tratar de cargar 400 para que dure el mes, para no hacer la cola de nuevo. ¿Ese es el cálculo que hiciste, 400 y saliste para todo el mes? Así es, lo que yo gasto es 400. ¿Cuántos viajes al día? Y hago dos viajes al día, sí, dos viajes al día. Bueno, ¿la familia tiene ya la tarjeta o la comparten? Compartimos, compartimos, sí, porque no tenemos todo, porque no hay tarjeta para comprar. ¡Gracias!